¿Tocar quién? Sí, la ilusión que es el coño Voy a ir a la tienda de... Venga, venga Venga, vamos a ver quién es Corle Jejeje ¡Ramite! 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 ¿Dónde van? Comenzó la luz ¿Qué le va a hacer? ¿Ya? ¿Qué va con ese? A ver ¿Lo va a prender? ¿Estás lo prendo o qué? Sí güey Me dice que escucha mucho ruido güey ¿Qué le va a hacer? ¿Qué es esto? ¿Cómo, hermano? pero aquí la estas cayendo bien no arroz o te pongo la última que esta wey ah no oye esta al lado de todo ya para que se quede wey a ver wey dátelos a mi voz pero es que hay partes donde se enciman déjame escuchar mi voz a ver que le puedo hacer un agua de guatania wey si y un paquita lleno A ver, en, en, en mil, en mil No, 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 no Donde nadie te oiga Donde nadie te oiga ¡Suscríbete al canal! 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 al rey pero voy a tener la nada más acabamos de poner no no kaikki al rey ¿Qué es el dolor? ¡Quien es el dolor! ¡Más dolor! ¡Más dolor! Tú menos. Tú menos. Ya no me caigo. ¡Más dolor! ¡Quien es el dolor! ¡Más dolor! ¡Más dolor! ¿Cómo que pasa? ¿A quién tiene la voz? ¿A quién? ¿Eh? Cuenten tres y háganlo juntos. ¿Cómo? Cuenten tres y háganlo. ¡Más dolor! ¡Más dolor! ¡Un, dos, tres! ¡Más dolor! ¡Más dolor! ¿Somos parejos? Sí. ¡Más dolor! ¡Más dolor! Ahí va el huevo yo mismo. Pero no cuente, no cuente. ¿En los dos? No, no cuente que cuente. ¿A dónde? ¡Más dolor! Uno, dos, tres. ¡Más dolor! ¿Qué? ¡Más dolor! ¿Qué? ¡Más dolor! ¿Cállos? ¡Más dolor! ¡Y cuando le mando, no! ¡El mando, no lo entero! Pero primero que no lo entero, ¿no? ¡Más dolor! ¡Más dolor! ¡Suscríbete!